Usted solamente va a decir ¡Au! Señorita no se ponga tampoco así pues ya no... ¡No, no! Me llegas al corazón ¡Ay! ¡Eso es! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Eso es! ¡Dos! ¡Uno! ¡Eso! ¡Ay Dios mío! ¡Qué marismazo! ¡Eeeeh! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acá, acá creo que es ¡Eeeeh! ¡Ay por favor! ¡En el huequito del huequito! Acá, espérate... ¡Eso! ¡Eso! De acá sale bien... ¡Relajadísimo! ¡Listo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Baja, baja! ¡Oye! ¡Ya está ya! ¡Me hizo recordar el negro del hueco! ¡Aaah! ¡Listo! ¡Qué maravillas! ¿Qué tal? ¡Qué maravillas! ¡Qué maravillas! ¡Hombre me he sentido relajado! Sentía que... que... que todo me palpitaba. ¡Una maravilla! ¡Listo! ¡Este es el mejor salón de belleza que hay ahorita! Tenemos manicure, pedicure, tenemos sauna... ¡Ah! ¡Tiene de todo! ¡Vienes otro día! Te hago una mascarilla de brea, pero te la hago. ¡Es usted una belleza! ¡Permira! ¡Acá vienen artistas también! ¡Ay por favor! ¡La Magali! ¡No! ¡La Magali! ¡La Magali viene acá lunes, miércoles y viernes! ¡Oh no! ¡La Gisela! ¡No! ¡Martes, jueves! ¡Se odian! ¡Se odian! ¡Para que no se crucen las espadas! ¡La Beto Ortiz! ¡Sí! ¡Los domingos! ¡Los domingos! ¡La Cacho! ¿Qué pasó? ¿La Cacho? ¿De día? ¡No, no, no! ¡Carlos Cacho! ¡Carlos Cacho! ¡Habla de Cacho y el viejito! ¡Ay, venga, venga, venga! ¡No! ¡Carlito Cacho viene también! ¡Ah, Carlito Cacho! ¡La Zoila! ¡La Zoila! ¡Ella viene! ¡Viene con un gordito! ¿Cómo se llama? No sé, que hace así es. ¿Perdón? No, no, no. Mira, ¿sabes qué? Me has caído bien. Me has caído súper bien. Y no quiero efectivo. ¿Ah, no quieres efectivo? ¿Qué es lo que quieres? Solo... Solo quiero... Solo quiero un beso tuyo. No, no, no. ¿Qué pasa? ¡Respétame! ¿Qué es eso que un beso? No me puedes dar un beso. No, no te puedo dar un beso. ¿Qué pasa? Poco más de respeto. Yo soy una persona seria. Seguro que no me quieres besar porque tienes esposa. No, no tengo. Eh... Novia. Tampoco. Enamorada. Tampoco. ¿Y por qué no me quieres besar? Ay, porque yo también tengo marido. ¡Estúpido! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué babaridad! Un negrazo y... Lancha quemado. Bueno, Dios mío. Me está yendo muy bien. Ay, Dios mío. Qué babaridad. Un ratito, por favor. Ay, Dios mío. La verdad, yo ya necesito ayudantes, ¿ah? Voy a poner un anuncio. Voy a... A ver. Ahora esto es de internet. ¡Jajaja! Ay, la que hace la comedia. Ay, ese chiquito que trabaja ahí me hace reír, ¿ah? Chatín. Eres bueno. Buenazo eres. ¿Ah? ¿No es Chatín? Ay, entonces no lo veo. Necesito dos ayudantes en masaje pedicure. Listo. Ojalá que vengan, pues. Que vengan, porque la verdad, Dios mío. No hay nada todavía. No hay nada. 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 Todo tranquilo. Ay, mi amor. Después de tiempo nos vemos por acá a misios de nuevo. Otra vez. Siempre nos recursamos en todo, pero no hay nada. ¿Qué tal mi maquillaje? Mmm. Me he puesto guapa, mi amor. Parece una bolsa de panetón, mi amor. Como para comerte, pues, mi amor. Para comerte. Ay, ay, ay. Mi amor. Sé que yo te amo. Sali, te amo, bebé. Ay, ya. Dame la alzadita que siempre me das. Una. Esa. Ay, está rico. Mi amor, escúchame. Dime. No hay chamba ni nada, mi amor. ¿De qué nos recursíamos ahora? No sé, mi amor. Ahora, ahora, de varias cosas hemos recursiado y nada. Todos hemos hecho. Ah. Siempre hemos hecho. Dime. Ya sé. Jodita. Está de moda y furor. Hay que ser cómicos ambulantes. ¿Cómicos? Claro. No. Ganan plata, mi amor. No saben. 800 diarios. ¿Así gana? Así va a salir 900. No, no. Ese cómico figurita. Ese dice que gana diario 899. No, no creo. Mucha plata. Aparte, los cómicos van a estar peleando por un ruedo. Van a estar saliendo de la tele. Eso es para pelear por ahí, ¿no? Sí, no. No pasa nada, amor. Su turrón. ¿Cómo estafan a la gente? Oye, sí. Vamos a la gente a comprar ese maldito turrón. La bolsa viene 20 y está un solo 80 la bolsa. Y ganan 40 soles por bolsa. No, así son. Son cómicos. Son una basura. No hay que ser cómicos. No, no, no. Ay, mi amor. Hay que buscar chamba por internet. ¿Por internet? Acá tenemos internet. ¿Cómo lo maleteamos? Ya has comprado otro celular. Te has perdido ayer. Por choborra. Ay, mi amor. Estaba de recursos, mi amor. Ya. Mira. Acá en Facebook sale. Se necesita. No, no se ve nada. No se ve nada. Sí, mira. Se necesita masajista. ¿Masajista? Ahí está. Ahí está. ¿Qué es masaje? Masa. 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 Ah, ¿qué es para masar? Lo que hacen panetones debe ser, mi amor. Mira. Lo voy a decir acá. Acá tengo tus moldes. No seas el molde. Ya, mi amor. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está el letrero. La luz. Para dar el agua. Buenas. Ay, Dios mío. Se van a llevar todo. Llévense todo, por favor. No me hagan daño. No me hagan daño, por favor. ¿Qué pasa? Solamente porque nos vestimos así humildes. No quiero decir que somos ladrones. Mira, mamita, ¿sabes? Acá en dos cuadritas hay un barcito donde puedes empepar. Sí. ¿Y sabes qué? Ey, ey, ey. Y llévate tu sorrido, la verdad. ¿Cuál sorrido? A la vieja. A la vieja. Uy. Con el perdón de los sorridos, digo. ¿Tu consolador es esto o qué es esto? Un poquito más de respeto. Que sea. Ahí, amigo. Sí. Oye, mira, justo ve. ¿Qué desean? Para la masa. Vamos a moldarlo. ¿Qué desean? Amor, mira, bocaditos. No es eso. ¿Qué desean? Venimos... Disculpe. Si no es que mi marido no puede ver nada blanco. Dígame. ¿Qué desean? Venimos por el letrerito que dice... Vienen por el letrero. Somos mas... Se lo pueden llevar, no hay problema. ¡Ay! Este chiste es bueno. Ese es bueno. Ese es de los años ochenta. Este... Debes estar dirigiendo ahí como conjunto con tu huevada. Esta semana no va. ¡Qué maldito! Percy... Esta semana no va. ¡Qué desgraciado! Chuleteame, chuleteame. Chuleteame, chuleteame. Sí. Eso hago cuando te olvides los libretos. Ya, ya. Yo no, yo no. Porque acá leemos. Ya, coquis. Una broma. Sigue jodiendo, chuleteame. Ya, ya. Cállese la boca. Deje a mi marido tranquilo. Y venimos por el trabajo. ¿Quiere el trabajo? ¡Obvio! ¿Y usted tiene experiencia en esto? ¡Claro! Hacemos panetones, masas... Hacemos masa, panetón. Hacemos lo que tú quieras. Hemos estudiado en Harvard. ¿Quién está hablando de panetones? ¿De qué? Masa. Masa P. ¿Quién está...? De masajes. Para botar el estrés. Ah, masajes. Masajes. Claro. Eso, eso, eso. ¿Eso saben? ¡Claro! ¿Quiere experiencia? ¡Obvio! ¿Están seguros? Hemos estudiado en varios países. Ahí está. Sí, eso. ¿Cómo se le abre el exifuxio? Ahí está. El que me estresa, me estresa. El Alfredo llega tarde. Ese, maldito. El Soli llega borracho. Ah, sí. El Jefferson no llega. Ese. Ya eso me estresan, entonces estoy estresado. Experto en reyes. ¿En reyes? Así era, ¿no? Perdón. ¿A ustedes han masejado a los reyes? A los reyes de España, a Juan Carlos, a Enrique V. No, no, a los reyes de la papa. Al rey del camote. Al rey del camote, al rey del yukito. ¿Ves por qué me estreso? Porque ustedes no leen el libreto. Ese le tocaba ese baboso. Bueno, bueno, bueno. Más no se puede hacer con lo que hay. Listo, entonces les dejo mi localcito. Nosotros lo encargamos acá. Por favor, no me va a quedar mala. No, no, no. Porque acá vienen estrellas. Déjame, déjame. Ratero. Ya vengo, entonces los dejo, por favor. Se preocupe. Me voy a ver en otro negocio. Hacemos masajes lindos. Los dejo con las manos. Pensé que lo iba a encontrar a... Ay, qué estúpido. Ay, menos mal no estaba el otro, ¿no mi amor? No estaba el otro. Ay, mi amor. Hay que hacer bien los masajes para que nos paguen bien. Amor. Vos hacés los masajes. Amor. Los masajes con final feliz. Oye. Ahora lo ves. Verdad. Acá viene el primer paciente. A ver, a ver. Vamos a ver. ¿Quién es el primer paciente? Él dice el amigo que también quiere unos masajitos. Pero mejor con cabello largo. ¡Mirad! ¡Ajá la cara! ¡Ajá la cara! ¡Ajá la cara! ¡No! ¡Ajá la cara! ¡No! 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 Tranquilo. ¡Echale aceite mi amor! Espera. Oye, está bien duro. Está estresado. Vamos a relajar. ¡Para la carna! A ver, estira el bracito, eso... Ojalá no se rompa... Eso, ahí está... Un ratito, a ver... Estira, 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 así, así... ¡Puede hacer romper su pantalón más! ¡Ahora su pantalón! ¡Ahora no, no, no! ¡Para la carnaval! Tranquilo, señor, que... Falta un poco, falta un poco ¿Cómo? ¿Cómo está mi...? ¡Mira, mira cómo el señor agarra mi huevito! Tranquilo, señor, tranquilo... Acá nosotros somos los expertos... Es nomás, espérate... Oye, este señor está estresado... Está estresado, oye, de verdad... ¡Ya, ya! ¡Ahora sí ya está! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Para ese caballero! ¡Para ese caballero! ¡Está estresado, señor! ¡Mira, lo ha tirado a la germa! ¡Ya, amigo! ¡Son 120! ¡Son 120! ¿No hay? ¡Ay, mira! ¡Amiguito, no sea malito! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Oye, estaba pero bravo! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Sí, me Orion! ¡Vaya, vaya, vaya! Oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, me dijeron que este lugar era... ¡La Chiqui Pluna! ¡Ella es! ¡De la Chola Chabuca! ¡No! ¡Ella es! Oye, mi amor, te ves en televisión, te ves chiquitita y acá también. ¿A qué has venido? Bueno, como te decía, me han dicho que aquí es el centro de masajes muy buenos. La verdad que estoy muy estresada. Estás en las mejores manos. Por favor, estoy muy estresada y necesito que me saquen el estrés. ¿Quieren que te saquen qué? El estrés. ¿Que te saquen el estrés? Sí. Sepárate de tu marido, pechiqui plum. Y vas a ver que en una... Mira, hija. Me saca el estrés. Y ahorita hay varios muchachos de talla, para abajo. Mira, a ver, los tiene esa Richard Aguayo. ¡Ay, no, Dios mío! Y uno que tenemos ahorita en Chabuca, Chuequín, para abajo. ¡Ay, los dos pequeños adultos! ¡Sí! Bueno, la verdad que sí. Siempre tendré el estrés con ese... Suba, 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 suba la cabina. ¡Ay, Dios mío! Suba, suba, suba. Suba, suba, suba. Por acá. Por acá, pues, también. Yo que te digo, tráeme la... Suba, suba, suba. ¡Ay, señorita! ¡Ay, Dios mío! Ahí está manando ese... ¡Hale lo más allá! Le voy a dar este... Tengo mucho cuidado. Ya, disculpe. Tengo mucho cuidado. A ver, acá nomás no se vaya... Usted me avisa cómo me coloco. ¡Échale talco al bebé! ¡Échase boca abajo, boca abajo! ¿Boca abajo? Boca abajo, por favor. Échase boca abajo, por favor, así. ¿Así está bien? ¡Ay, está bien! ¡Ah, la mierda! ¡Escúchame! ¡No, no! Señorita, no se ponga tampoco así, pues. Ya no... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Señorita! ¡Por favor! ¡Échase! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Garrapata con lunares! ¿Se puede hacer eso? ¡Échase bonito! ¡Ya! ¡Ay, está! ¡Soy un profesional! ¡Soy un profesional! ¡Yo no estoy haciendo nada! ¡Pues! ¡Chiquiflú está mirando! ¡Ya, sí! ¡A ver, póngase! ¡Levanta así la manito! ¡Mira, parece un gatito! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Masaje, masaje! ¡A ver, voy a, voy a! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, yo no estoy haciendo nada! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa chiquita? ¡Ya! ¡Párate, párate! ¡Párate! ¡Ayuda! ¿Sabes qué? ¡Vienes a tocar a mi marido! ¡Ya! ¡Váyase! ¡Bájese! 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 ¡Cuidado se rompe! ¡Párate! ¡Te voy a bajar! ¿Cómo que papi? ¡Yo no me voy a bajar! ¡Por favor! ¡Decímonos a ayudar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Niones de mierda! ¡No me puedo ir! ¡Ya, retírese! ¡No me puedo ir! ¡Váyase! ¡Váyase! ¡Vete! ¡No, no me voy a ir! ¡Vete, concha! ¡No te vas a ir! ¡No te vas a ir! ¡Saca de gato! ¡Ay, no! ¡No te vas a ir! ¡No te vas a ir! ¡No te vas a ir! ¡Oye, chiquita pero peligrosa! ¡Vaya acá! ¡Yo no te vas a ir! ¡Somos profesionales! ¡Presistas! ¡Yo no te vas a ir! ¡No te vas a ir! ¡Decímonos! ¡Así se puesto! ¡¿Cómo vas?! ¡Hola! ¡Oye, mi min! ¡Amor! ¡Hola! ¡Hola amiga! ¡Puede, espede, espede! ¡Amor! ¿Qué? ¡Ahora, la jefa se va a molestar con nosotros! ¿Por qué, mi amor? Mira, nos han robado la computadora, nos han dejado el mouse. Mira, mira. Esto no es el mouse, es para poner acá. ¡Hola! ¡Buenas! ¡Holi! ¡Hola! ¿Cómo están, chicos? ¡Hola, Yola! ¿Cómo están? ¡Ay, ay, ay! ¡Mira qué hermosa, qué ricos pelos! ¡Ay, la salsa exagerada! ¡Ven acá, mi mamá! ¡Ven acá, mi mamá! ¡Ven acá, mi mamá! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cómo estás, amiguita? Amor, adelante. ¿Qué es, amiga? Amiguita, me han dicho que este es el mejor lugar que hacen masajes. Obviamente. Somos los profesionales del masaje. ¿En serio? ¡Obviamente! Mira, mira, mira. Estás estresada, estás estresada. ¡Masajeame aquí adelante! ¡Ay, no! ¡Está duro! ¡Ah, ah! ¿Qué? ¡Mi pecho, pues! ¿Cuál pecho? ¡Amiga, qué peluda! Ya, ya, ya me di pecho. ¿Para qué el masaje? ¿Para usted? No, para mí no, es para mi novio. ¿Para su novio? ¿Para su novio? Mi novio es alto, musculoso. ¿Ser un guerrero? Debe ser un guerrero. Es bien guapo. Por favor, que lo estés mirando. No, 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 yo no. Me tengo mi marido. ¡Cuidado, ah! ¡Ah! A ti solamente te gusta la cochinada. ¡Cuidado! No, porque me gusta tu olor a sorrir. Voy a llamarlo. ¡Ya llamé a su novio! ¡Amor! Ay, amor, que he cansado muy largo al camino, mi amor. ¿Este es el salón de masaje? Sí, mi amor. ¿Este es el salón de masaje? Tú sabes que me duele la cabeza, me duele todo el cuerpo. Necesito un masaje. Hola, ¿cómo estás? Ya, ya, ya. Yo lo... ¡Amor! ¡Escúchame! ¡Que me pase, imbécil! Ya, escúchame. No, 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 no me remerciera. ¡Señor! ¡Señor! Escucha, quiero que me hagan algún masaje. ¿Ya? Sí, sí, sí. Mi amor, por favor. Abuelita de volver al futuro. Espíjate, por favor. Ya, ya, ya. Háganle masajes a mi amor. ¡Ay, imbécil! ¡Señor! ¡Señor! Me duele todo el cuerpo. Quiero un masaje. ¡Para, toma! ¡Sin ranquito! ¡La cabeza va allá! La cabeza va allá. ¡De nuevo, no, no! ¡Prése el agua! ¡Prése el agua! ¡Prése el agua! ¡Prése! ¡Prése el agua! ¡Prése! 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 ¡Toma de todo mi marido! ¿Y este hueco? ¿Ah? ¿Y este hueco? ¿Y este hueco? ¡Acostúmbrate que ya te van a enterrar! Masaje, masaje, mas viejito Masaje Le digo todo A mi me da risa como caminas Oiga Dígame, dígame Ya quiero, ya no quiero sentir más el dolor Todo me duele Ayúdeme señor Ayúdeme señor Todo me duele, ya no quiero sentir dolor ¿No quieres sentir dolor? No Acá me ayudan Ya no quieres, yo te voy a hacer Para que no Esto hubieras empezado desde un principio Usted sabe como acabar con el dolor Para acabar con ese dolor Vaya pa allá ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con mi marido? Él no quería sentir el dolor, no va a sentir el dolor Sápenlo a tapelo ¿Y ahora? ¿No debo conseguir otro marido así? ¿Ya no se va a quejar del dolor? 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 ¿Ya fue? Amigo, una consulta Dime ¿Por acá donde hay un río así para botarlo? Ah, yo vivo El río rima Ahí lo puedo botar Ahí donde fuma Ahí abajo Voy a tener que llevarme Esta huevada Ey, llévalo Ya no traigas Por el próximo sketch Yo mismo lo hago ¡No me voy a dejar del miedo! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chao, viejo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo se amarga cuando le imitas, amor? ¿Se amarga? Él también se amarga cuando le hago ¡Ay, con el tango! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, amor! Muy pronto vas a entrar a los cómicos, mi amor Lo vamos a botar Sí, lo vamos a botar ¿Qué? Ya, ya está, mi amor De nuevo Amor, ¿y le cobraste? Uy, ¿le cobraste, verdad? ¿Le cobraste al viejo? ¡Mira! ¡Sublente! ¡Abre punta, punta! ¡Ja, ja, ja! Buenas, buenas, hola, hola, mejor ya me voy así que sales con Pinky que tú me odias a mí, te llego así que eres el quejoncito del grupo, te vas a esta gerencia a quejarte muchachos otro día de regreso yo te llego, no sabes quiénes somos no, tengo hambre, me va a tocar ya sabes quiénes somos nosotros? sí, él es frejol y tú eres el que me llega tú eres que me llega, me llegas al corazón ya, 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 ya no lo trates así qué quieres ¿qué quieres? se va a quejar ya me voy tú has venido ¿no? ya, bienvenido a nuestro esqueleto ¿Qué deseas? La verdad es que... ¿Hasta dónde será el chato que la cabeza le huele a pezuñete? No, la verdad es que quiero unos masajes porque me siento un poquito... Me está doliendo la cabeza y me duelen mucho los pies. ¿Te duele el estrés? Sí, el estrés me duele la cabeza. Ya ves igualito, sepárate, sepárate. Para pelear con la chata, también vino temprano. Vieras cómo estaba, acá se puso, no sabes. Ya, el hecho es que me duele la cabeza y me duelen los pies. Si te duele la cabeza y los pies, nosotros somos una masajista. Yo empiezo por los pies. Yo por la cabeza. A ver. Hay que ayudar a Stuart. Hay que ayudar a Stuart. Una cosita nada más. ¿Qué? Uno, con bastante paciencia. No se preocupe caballero. Con bastante cariño. Saca la cabecita para acá. Ustedes saben. Ya, saca las zapatillas amor. Un ratito. Oh mira esos zapatos de bebé. Ahí está. Ahí una más, ahí una más. Ya mi amor, comienza. Tú por los pies. Tú empiezas por los pies. Tú empiezas por la cabeza. Yo la cabeza no quito. No, 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 no. Él le ha dicho la cabeza. Señor, déjeme trabajar. No, 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 no. No, 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 no. Eso. Qué miedo. Él está diciendo que los quisecitos, fe. Ya, los quisecitos. Señor, la cabeza, hijo. Señor, la cabeza. Señor, la cabeza. ¡Oh ya! ¡Qué bajo! ¿Ustedes me van a hacer masajos? Me van a hacer estiramiento. ¿Quieres relajarse o no? ¿Ah? ¿Quieres relajarse o no? Ya, pues quiero relajarme. Ya, pues señor, está relajado. Oh, la verdad que... Un ratito, espera. Aguanta, aguanta. Ok. Hoy, viéndolo bien, con esto se me ha pasado el dolor de cabeza. Ahí está. ¿Le dije o no? Son doscientos soles. ¿Doscientos soles por ese maltrato? ¡Doscientos soles! ¿Con qué te voy a pagar? ¡No vas a pagar! ¡No voy a pagar! ¡Amor, no va a pagar! ¿Vas a pagar o no va a pagar? ¿Vas a pagar o no? ¿Vas a pagar o no? Lo voy a decir a mi mamá. Ya, vaya. No va a pagar. ¿Le volvió el dolor de cabeza? Ah, sí. Ya me volvió el dolor de cabeza. Ya lo volvió. Le dejamos así. ¡Soli! Váyase con su zapatito, pibe. ¡Soli! Dímelo. ¿Ahora? Por eso me llegas. ¡Ay, Dios mío! Oye, que no le curó. ¡Amor! Dime. No estamos cobrados. ¡Dios mío! Buenas, buenas. Quiero hablar con ustedes dos. ¿Qué pasó con mis clientes? ¡Ay, a ver la tuve! ¿Qué pasó con mis clientes? El viejo... ¡Jujujú! ¡Sí! Hay dos que se han quejado. ¿Qué pasó? El chiquiplum, uno. Uno. Ese quejó seguro. Ya. Se ha ido arriba. Pero cuando su mujer le metió la cachetada, ¿cómo no se queja? Me han espantado todos mis clientes. ¡Ay, jefe! Lo que pasa es que no nos han pagado sean y amargos, porque también no es nuestra culpa. Ven para acá tú. ¡Ay, qué hice! Ven para acá. Ven para acá tú. ¡Soli! ¡Mmm! 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 No hay plata. No. Él, él, él. Él la ha cobrado, él la ha cobrado. No, no. ¿Tú también cobraste? No, él la ha cobrado. Mira, a ti te voy a perdonar porque me caes bien. ¡Ay! Ya. Pero la que necesita masajes vas a hacer tú. ¿Masaje yo? Sí. ¿Por qué? Porque te voy a... Te voy a... ¡Au! 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 Hola, ¿qué tal? Soy La Rasputia y no se olviden de seguir viendo La Casa de la Comedia, de suscribirse en nuestros canales y plataformas. Suscríbete acá y activa la campana acá abajo. Así que ya sabes. ¡Te lo sabes! Te lo hice La Rasputia. ¡Au! 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 ¡Au!